En tribute to the bad boys of Tejaro Mission. Tengo triste derrotado Tengo triste derrotado Triste el corazón Fracasé tan intento de amor La verdad es que no te pude esperar Olvidarme solo tú sabes dar Es amor que no hay, por favor Perdóname, olvídalo Todo acabado entre tú y yo Desde la noche en que dijiste adiós Empecé a olvidar Olvídalo Ahora yo soy quien dice adiós Miran las cosas tan como son Ya no me hagas más hablar Tú no te preocupes, yo no entiendo y no te pongas a llorar No me digas nada Que este llanto fuera despedida No sufras querida Alguien te ha encontrado en tu camino y tú quieres seguir a él No me digas nada Es así la vida y el amor Y ahora es el momento del avión Llévatelo Llévatelo Mi cariño que te he dado anda Llévatelo Aunque tú me has hecho daño No te guardo rico Ojalá que ese alguien sea mejor Mejor que yo Llévatelo Mi recuerdo para siempre anda Llévatelo Porque tú me has hecho daño No te guardo rico Porque tengo que creer en el amor Qué caro estoy pagando por tus besos Qué caro estoy pagando mi dolor Y tú ni siquiera quieres verme Y yo que estoy deseando tu calor Qué caro estoy pagando por tus labios Qué caro estoy pagando mi dolor Y tú ni siquiera quieres verme Y yo que estoy muriendo por tu amor Qué caro estoy pagando por un beso Qué caro estoy pagando por tu amor Y sigo yo esperando tu regreso Y algún te llevo en mi corazón Qué caro estoy pagando por tu amor Qué caro estoy pagando por tus labios Pensé que siempre me ibas a querer Y nunca yo pensé que por un beso La vida yo tenía que perder Y yo que estoy pagando por tu amor Y yo que estoy pagando por tu amor Y yo que estoy pagando por tu amor Vuelvo a comenzar a soñar despierto Últimamente estoy tan incierto Apenas puedo conversar Tropezando al caminar Es difícil continuar viviendo así Parado al frente a ti Siento tu mirada Mi cara siento sonrojada, avergonzada Sin tu amor no puedo estar Y en tus ojos no puedo mirar Solo puedo suspirar cuando tú estás Me enamoré otra vez Mira que tonto fui Y ya no lo puedo hacer Me enamoré otra vez He perdido la razón Te he dado el corazón No tienes solución Me enamoré Me enamoré